hoy en día las compras en línea también están generando otro tipo de actividad y es que las entregas o los despachos se están haciendo utilizando drones para las entregas los drones van configurados con las coordenadas de tu residencia, de tu lugar de vivienda y estos dejan el paquete enfrente de tu casa si entendemos que una máquina puede llegar a un punto geográfico estamos claros en el manejo de la tecnología y que rico que se pueda hacer este tipo de cosas lo que pasa es que si tú eres una persona, una figura pública si tú tienes algún problema en cuanto a seguridad personal te están siguiendo, te están vigilando, eres susceptible de ser secuestrable recuerda que bueno, fuera de Colombia de pronto no es tanto el problema que se vive pero en Colombia por las situaciones de violencia y de persecuciones que hemos vivido a lo largo de tantos años de temas de narcotráfico, de droga de problemas de paramilitarismo, guerrilla, violencia, problemas incluso con el mismo gobierno y los militares todo este tipo de situaciones le dicen a un sitio web donde vives, donde estás no sé si tú lo tengas claro, pero cuando tomas una foto, una fotografía desde tu dispositivo móvil esta fotografía hoy en día lleva la información de las coordenadas donde fue tomada esa foto así que no solamente estás tomando una foto, estás diciendo dónde estás la fiscalía ha hecho capturas solamente por la información de las fotos que remiten los secuestradores o remiten las personas que tienen a cargo el proceso delictivo solicitan una fotografía para saber cuáles son las coordenadas y poder hacer el allanamiento entonces, solamente contener los datos de entrega de tu pedido u otros datos que se pueden conseguir de localización geográfica a través de otro tipo de formatos o de formas o de metodologías hace que tu ubicación, tu geoposicionamiento se ponga totalmente en riesgo seguimos con este curso de tratamiento de datos personales los datos no son solamente el nombre, el correo y el whatsapp vamos mucho más allá